El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que el domingo mantuvo una conversación breve con el presidente estadounidense, Donald Trump. Ambos mandatarios se encontraban en Francia para asistir al acto, con el que se conmemoró el centenario del término de la Primera Guerra Mundial. Putin no ofreció más detalles del contenido de la conversación, aunque enfatizó que había sido muy buena. La Casa Planta indicó que Trump y Putin también asistieron a un almuerzo con otros líderes del mundo, incluido el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel. Un portavoz explicó que aportaron varios temas, incluidos el Tratado de Fuerzas Nubriales de Arranco Intermedio, Siria y Arabia Saudí. A finales de este mes, Trump y Putin podrían reunirse en Argentina en el marco de la reunión del G20. ¡Gracias!